¡Eso! ¡Eso! Vueltecita, vueltecita, pues chorro, ¿qué pasa? ¿Ya no ves? Cuidado, cuidado. Haz, haz, una vueltita. Vuelta, vueltita, eso, eso. ¡Vamos! Seguimos con más carnaval. Esta canción, el zorro. Un saludo para Peter Ingaroca y Gloria Solís en Lima. Y para todos los chicos de las redes sociales. Para Paola y Rengaño Rojas, Rodolfo Rojas. Toda la familia y Rengaño Rojas. ¡Vamos! Seguimos bailando y basando. Ay, zorro, zorro, zorrillito del campo. ¿Por qué me dejaste sabiendo que yo te quería? Ay, zorro, zorro, zorrillito del campo. ¿Por qué me dejaste sabiendo que yo te amaba? Cuchillos, puñales, a mí no me faltan. Solo, guayarín, a mí no me faltan. Solo, guayarín, a mí no me faltan. Saludos para Eddie Curicinche Chávez. Saludos para Eddie Curicinche Chávez. Y mira, Curicinche Chávez. Cuchillos, guayarín, a mí no me faltan. Cuchillos, guayarín, a mí no me faltan. Cuchillos, guayarín, a mí no me faltan. Solo, guayarín, a mí no me faltan. Cuchillos, guayarín, a mí no me faltan. Si o no, Iván Jardó, lavado guatuco. Alcalde de nuestra municipalidad y total de acoya. ¡Apoya! Una de grandes músicas. Así es mi vida, así es mi destino. Paiso y tú, muera en este hermoso carnaval. Así es mi vida, así es mi destino. Paiso y tú, muera en este hermoso carnaval. Así es mi vida, así es mi destino. ¿Qué o no? Y a Carlos Carvajal, sin llorar por Tacna. Y ese guapido, chicas, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!